ayudas a las partes que le simplificaban la negociación. No hay que escribir todo el contrato. Había algunas cráusulas que ya estaban escritas. Es algo que nosotros lo veíamos. Bueno, los americanos escriben un contrato de 50 páginas porque no tienen todo eso en su persona. Nosotros ya tenemos un montón de cosas que están en el código y si no pactamos nada, se aplican. Y era como si se quiera como un preseteado de un programa, digamos, no importa. El celular te viene con un ring, te viene con un protector de pantalla, pero vos se lo podés cambiar y no hay una cuestión de valor en ese cáncer. Es neutro, digamos. Es una cuestión de gusto. Acá no. En el nuevo código, las cláusulas supletorias son lo que el legislador considera que es un contrato equilibrado y justo. Y apartarse de eso ya es cierto desequilibrio de lo que es considerado justo. En el código CIL no hay una concepción tan clara de que esas cláusulas supletorias tengan una función de diseñar un contrato equilibrado. Y eso lo vamos a ver cuando veamos los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión considera que es una desnaturalización del contrato o una cláusula abusiva cambiar una cláusula supletoria. Entonces, asimila, desnaturalizar el contrato o abusar de una oposición dominante, salirte de una cláusula supletoria.